93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante pero no suscríbete a que me haga Kim y Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Mooderkin y más cosas bueno ya tenemos el primer vistazo de la abeja de la película de Minecraft y si ya os voy a sacar los juguetes de los Minecraft de la película aunque está pendiente es cuando van a necesitar los juguetes ya te lo tenéis informado de todo así que te recomiendo que estés atento en mi canal me comí una salchipapa me comí una salchipapa y que cosa tan sabrosa y me quedo en la garganta porque me meten sopa la graciosa para toda mi seguida como te gusta no 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 no